esta es la lectura de la biblia reina valera 1960 para hoy 4 de enero génesis capítulo 11 tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosamos lo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo jehová y aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará decidir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella babel porque allí confundió jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra estas son las generaciones de sem sem de edad de 100 años engendró a arfaxad dos años después del diluvio y vivió sem después que engendró a arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas arfaxad vivió 35 años y engendró a sala y vivió arfaxad después que engendró a sala 403 años y engendró hijos e hijas sala vivió 30 años y engendró a ever y vivió sala después que engendró a ever 403 años y engendró hijos e hijas ever vivió 34 años y engendró a pelec y vivió ever después que engendró a pelec 430 años y engendró hijos e hijas pelec vivió 30 años y engendró a reú y vivió pelec después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Seruc. Y vivió Reú después que engendró a Seruc 207 años y engendró hijos e hijas. Seruc vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Seruc después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Tareh. Y vivió Nacor después que engendró a Tareh 119 años y engendró hijos e hijas. Tareh vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Tareh. Tareh engendró a Abram, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tareh en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tareh a Abram su hijo, y a Lot hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Tareh 205 años. Y murió Tareh en Arán. Génesis capítulo 12 Pero Jehová había dicho a Abram, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abram como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abram de edad de setenta y cinco años, cuando salió de Arán. Tomó pues Abram a Sarai y su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abram, y le dijo. A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abram partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abram a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abram por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, ciervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abram. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo, ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Génesis capítulo 13. Subió pues Abram de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abram, el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abram, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abram, y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el freseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abram dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Comorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abram pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis capítulo 14 Aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar, Ariok rey de Elazar, Kedorlaomer rey de Elam, y Tidal rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera rey de Sodoma, contra Birsa rey de Gomorra, contra Sinab rey de Adma, contra Semever rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer, y en el decimotercero se rebelaron. Y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnain, a los susitas en Am, a los semitas en Sabekiriatain, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llenura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Elmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer rey de Elam, Tidal rey de Goim, Amrafel rey de Sinar, y Ariok rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abram, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abram, el hebreo, que habitaba en el Encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó a Abram que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del dios altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo, diciendo, Bendito sea Abram del dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abram los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram, dame las personas, y toma para ti los bienes. Y respondió Abram al rey de Sodoma, He alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abram. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Eskol y Mamre, los cuales tomarán su parte.